A la una de la tarde, 14 minutos, llegamos al Valle del Cauca, donde las autoridades investigan el asesinato de una jovencita de tan solo 15 años que estaba desaparecida desde el domingo pasado, esto en la ciudad de Palmira. Eduardo Manzano, ¿cómo es toda la historia? Hola, Mabel, muy buenas tardes. La joven había desaparecido desde el domingo, así lo reportó su familia, es la información que han conocido las autoridades, pero su cuerpo fallado en la mañana del lunes en un paraje en la vía entre Palmira y Pradera. Las autoridades han logrado establecer que se trata de una presunta vendetta entre bandas que se dedican al microtráfico, la banda de la 25, de la que hace parte el hombre que capturaron hoy, y la banda de la 28, de la cual fue capturado su líder alias El Ronco y también 21 de sus integrantes. La joven de 15 años salió de la casa la noche del domingo supuestamente a encontrarse con varios amigos, pero no regresó. Su familia puso la denuncia ante las autoridades. Tras la alerta, se desplegó un operativo que terminó con el hallazgo del cuerpo de la jovencita en la vía entre Palmira y Pradera. Según las autoridades, este no es un hecho aislado, sino que pone al descubierto una macabra cadena de crímenes. Hace aproximadamente 10 días fue ultimado a un individuo quien se dedicaba al expendio de droga y que desafortunadamente iba con su cuñada, la joven Kelly, y en días después fue asesinada por ser testigo de este hecho. Se refiere a Kelly Vanesa Saenz, muerta el fin de semana, pero el caso no para allí. Según el oficial, la menor Michelle Andrea Narváez, de 15 años, hallada muerta en las últimas horas, también está relacionada con este caso. Fue asesinada por ser testigo de la muerte de Kelly, ya que iban las dos en compañía. Y asegura que se trata de un enfrentamiento entre dos bandas que se dedican al microtráfico en Palmira. Hacían parte de una u otra forma de esta banda delincuencial de la 28 en su relación de pronto que tenían de amistad especialmente. En las últimas horas, las autoridades capturaron a un menor de edad identificado con el alias de Pupilo, presuntamente implicado en los crímenes. Las autoridades investigan si un arma de fuego que fue encontrada o decomisada durante el operativo en el que fue capturado este hombre fue la misma que se utilizó en los tres crímenes. El del llamado expendedor por parte de las autoridades y también las dos mujeres, que en este momento es los crímenes que están investigando los funcionarios de la policía. Esa es la información por el momento en Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.